Hola amigos, nosotros somos Santi y Laurita Estas son palabras argentinas contra palabras colombianas En mi bella y amada Argentina, cuando tú apoyas a una persona, le decís Te re banco, loco, te hago el aguante, eh Pero cómo banco, 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 banco Te banco, claro, te re banco, te aguanto No, en Colombia sería parcero con usted pa' las que sea, hágale Parcero para usted pa' las que sea No, para usted pa' las que sea, no, con usted pa' las que sea ¿Por qué usted? ¿Por qué no vos, tú, amigo? En Argentina, cuando tenés mucha hambre, decís Che, me pico el bagre, me pica de verdad, eh ¿Me pica el bagre? Tengo una lija ¿Pero bagre como de pescado? Estoy que me morfo todo En Colombia, va siendo una onda como Uy, tengo un filo que si me agacho me corto No, filo es hambre, al menos de mi época No sé si ha cambiado En Argentina, cuando querés insultar, pero no querés sonar fuerte No querés como pasarte Digamos que te golpeaste el dedito contra la cama Exacto, decís la punta del obelisco Me asusté por un momento, eh En Colombia serías Ay, vida y juemichiga Para no decir la palabra completa Casi, casi mala palabra En Argentina, cuando alguien te quiere venir a decir mentiras, le decís Che, me estás re bardeando, loco Cuando vos fuiste, yo ya fui vine, fui vine, fui vine Ah, pero tiene que ser vine tres veces, ¿no? No, en Colombia sería una onda como, a mí no me venga con cuentos Le va a enseñar a su papá a ser hijos Todo tan maduro No, pero, o sea, papá, hijos, al papá ¿No tenías algo más, juvenil? Bueno, te voy a decir varias palabras de Rafa y me vas a decir qué crees que son Dale Fiaca Fiaca, fiaca, eh, una marca de gasolina No ¿Qué es fiaca? Pereza, eh, sueño Eh, lija Lija, con lo que tú limpias la madera Sí, pero cuando yo tengo lija Quiero limpiar la madera Tengo hambre Cuando decís, por ejemplo, algo más gasolero Algo más gasolero, algo más gasolero Algo más barato Sí Ahora te, ahora te voy a decir varias palabras colombianas Me estás aturdiendo Ok, ahora te voy a decir varias palabras colombianas Ok Ay, me pasa esa coquita ¿Una coquita? ¿Una Coca-Cola chiquita? Una coquita es como un recipiente chiquito Ah Si te digo, por ejemplo Laurita, estás muy descachalandrada Estoy despeinada Eh, ¿sí? Desarreglada Desarreglada, bien Este es un poco callejero Ok Si te digo, por ejemplo Laurita, Laurita, ahí viene un tombo Un animal ¿En qué parece un tombo un animal? Un topo Un tombo Tombo, un tombo Eh, un camión Un camión Un camión como gordito Un policía Y viene un tombo Oh, la chuta La chuta La chuta La chuta le decimos nosotros Bah, no sé si se dice ahora No, acuérdense que nosotros Llevamos muchos años afuera Perdón Si estamos un poco desactualizados Perdónenos Y déjenos aquí abajo en los comentarios Su frase favorita Argentina O colombiana Exactamente Exactamente No, acuérdense que nosotros